¡Fuerza! A las mujeres, tiene magia, tiene hechizo Pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso? Para ser tan diferente Es pelado, medio chueco Y además le faltan dientes Ese secreto, que me lo diga Tal vez muchacha, yo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? Díganme dónde lo guarda Dónde lo tiene escondido ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que las guachitas las vuelven locas? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que las guachitas las vuelven locas? ¡Llévala! ¿Qué tendrá el ojo? Que la vuelve loca la chica ¡Arriba! ¿Qué tendrá ese peticio? Yo quisiera averiguarlo, porque no ha quedado ninguna Que no quiera pechizcarlo, ¿qué tendrá ese peticio? Quiero yo saberlo ahora, porque tengo mucha pinta Y no me dan ni la hora, se lleva toda No deja ni una, yo como un tonto, miro a la luz ¿Qué tendrá el peticio que yo aquí no tenga? Los que no saben son un chilen bien callado, porque nunca me lo cuentan ¿Qué tendrá el peticio cuando las provoca? ¿Qué tendrá el peticio que a las mujeres la vuelven loca? ¿Qué tendrá el peticio cuando las provoca? ¿Qué tendrá el peticio que a las guachitas la vuelven loca? Poderoso el chiquitín Por ser más pesado, yo me di la pata Porque el peticio toca en mi banda Por eso, por eso no deja ni una enloja ¡Epa! ¡Uhú! ¡Jala! ¡Qué hay más, David! ¡Epa! ¡Vamos, la palma! ¡Jala! ¡Uhú! ¡Uy! ¡Eso! ¡Quien me pasa la carga! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Eh! ¡Jejejeje!